La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó incrementar en 20% el salario mínimo general a partir del primer día del próximo año. El monto pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios. Este es el mayor incremento en los últimos 44 años. Para la zona libre de la frontera norte solo aumentó un 5%, pasando de 176.72 a 185.56 pesos diarios. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que con este aumento se logra una recuperación mayor a la que se había imaginado. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría mortandad de negocios, de empresas. Afortunadamente estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El fobiste informó que el estancamiento que registró la economía a lo largo de este año no afectó la demanda de créditos hipotecarios y para el 2020 seguirá otorgando más. En este sentido espera colocar alrededor de 52 mil créditos para vivienda por un total de 36 mil 500 millones de pesos. Esto principalmente a tres programas que se estarán impulsando. Así lo dio a conocer Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo del fondo. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.